Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy quiero hablar sobre portfolio. Cómo armar o qué puntos hay que tener en cuenta a la hora de confeccionar un portfolio o un portafolio, como le digamos. Cualquiera sea el soporte que elijamos para mostrarlo, ya sea digital o impreso, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones para aprovechar al máximo esta herramienta que nos va a ayudar a conseguir trabajo o a vender nuestro trabajo a un potencial cliente. Pero por otro lado también quiero hablar un poco sobre el portfolio impreso. Algo que en este último año y medio perdió mucho protagonismo dado que la condición de la pandemia hizo que la virtualidad fuese lo más adecuado para poder mostrar nuestros trabajos. Si bien ya era una tendencia mostrar trabajos de forma remota, bueno, este último año y medio hicieron que las reuniones con los clientes fueran algo cada vez más esporádico. Pero me voy a detener en este apartado puntual porque yo hace bastante tiempo que venía apartando material de cada uno de mis trabajos para armar un portfolio virtual y eventualmente algunas fotos sí quería imprimirlas. Hace algunas semanas un virus, Razonware, encriptó todo mi material y parte del material que sobrevivió a la encriptación fue este que fui apartando para mi portfolio. Así que eso también me hizo pensar en lo digital de nuestro trabajo, en lo dependientes que somos de tener un dispositivo electrónico, una pantalla adelante para mostrar nuestro trabajo. Si bien es muy cómodo y tiene un montón de pros, podemos ver también que ante un desperfecto o un error de este tipo, perdemos nuestro material. Así que me decidí y dije basta de estirar esto, me senté, me puse a diseñar un fotolibro, armarlo y es así como de mi fotografía macro armé un pequeño fotolibro. Si bien no es un porfolio porque no lo voy a usar como porfolio dado que con la macro fotografía yo no genero ningún tipo de ingreso, quise hacerlo más que nada por disfrute, carácter personal. Y es así que acá tengo este pequeño, modesto, pero bello fotolibro macro. Bien, como decía, en este caso este fotolibro no es un porfolio para mí porque no lo voy a usar como tal, pero hoy en día más allá de lo poco práctico que tal vez pueda parecer tener un porfolio impreso, es una gran herramienta porque es la herramienta que nos va a conducir a captar un potencial cliente. Por eso es importante y hay que tener una serie de puntos más o menos resueltos para que el porfolio cumpla su misión de la forma más adecuada. Por un lado, tenerlo impreso no es una mala idea hoy en día porque estamos muy acostumbrados a ver las imágenes o nuestro material en monitores, en pantallas. Y tenerlo de forma física en nuestras manos ya es un extra. Ahí ya hay un impacto. Y en el fondo eso es lo que buscamos cuando mostramos nosotros nuestro porfolio. Poder impactar al que lo recibe. Además de que se siente muy bien poder ver las fotos así, en papel, sin andar mirando un monitor o un celular que vemos todo más comprimido, como con menos vida. Bien, primero quiero hablar un poco sobre este fotolibro. ¿Qué cuestiones tendríamos que tener en cuenta si queremos hacer uno? Y recomiendo rotundamente que si tenemos material fotográfico al cual queremos o el que nos gusta mostrar, que lo imprimamos. No hace falta que sea un fotolibro, pueden ser copias sueltas, pero un fotolibro tiene como otra magia. El primer desafío con el que nos encontramos es la selección de material. Elegir cuáles son las fotos que van a pasar a ser impresas es una tarea bastante difícil. Y además cuando se trata de algo que nos gusta mucho, como en mi caso la macrofotografía, es muy difícil dejar fotos afuera. Algo muy importante que también tenemos que tener en cuenta es el formato que va a tener nuestra impresión final. En el caso de un fotolibro, el tamaño, la cantidad de hojas. Todo esto va a estar también muy ligado a la selección de material, en cómo vayamos a componer lo que armamos. Por ejemplo, si sabemos que nuestro fotolibro va a abrir a 180 grados, prácticamente sin ningún corte en el medio, podemos aprovechar eso para una foto completa, que ocupe las dos carillas u hojas. Y es muy importante la parte del diseño de nuestro fotolibro. Tanto los espacios que elijamos dejar en blanco como no dejarlos. Y también que los fondos, si vamos a usar fondos plenos o con alguna textura, no acaparen la atención y no le quiten protagonismo a nuestro material fotográfico. Eso es importante. Desde ya que también es muy importante la calidad del fotolibro, la calidad de impresión, del papel, porque podemos tener unas fotos muy muy buenas, pero la calidad física de nuestro fotolibro no es buena y eso va a tirar un poquito para atrás el trabajo. Por eso es que me parece importante que si nosotros vamos a imprimir un fotolibro, por ejemplo, dirigirnos antes al lugar, pedir unas muestras, ver cómo es la encuadernación, ver cómo es la impresión y en base a eso decidir si nos gusta o no nos gusta. También es importante que nosotros sepamos cómo vemos las fotos en nuestro monitor y cómo van a salir en la impresión. Para eso podemos, bueno, invertir un poquito más y hacer algunas impresiones de prueba y en base a eso calibrar un poco nuestro monitor a ojo o bien calibrarlo como corresponde. Y ya sabemos que lo que vemos nosotros en el monitor así va a quedar en la impresión. En este caso, yo hace bastante tiempo que imprimo en este laboratorio. Voy a dejar el link de la página abajo por si quieren ver precios o fotolibros. Y ya tengo calibrado mi monitor en función de cómo salen las copias. Entonces no hay mucho misterio. A veces puede haber una diferencia mínima, pero no tengo sorpresas, la verdad. Y dejé para lo último, pero no por eso menos importante, sino todo lo contrario. Es muy importante el orden del material. Las que nos parezcan mejores de todas las vamos a dividir en dos grupos y vamos a colocar parte de estas fotografías muy buenas al principio y la otra parte las vamos a colocar al final del fotolibro. Cuestión que por la mitad veamos material que esté bien porque igual sigue siendo material muy bueno, lo mejor que tenemos. Pero esto lo que va a lograr es que la persona que vaya a ver nuestro porfolio se lleve un gran impacto al principio. Cuando empieza a ver nuestro material va a ver algo espectacular. Luego va a seguir y sobre el final vuelve a tener un impacto de fotografías muy buenas. Te quedás con esa idea de que viste material muy bueno con lo primero y lo último. Y sobre el porfolio en líneas generales ya sabemos y de forma intuitiva puedo decir la importancia que tiene porque es algo que lo escucho muy seguido cuando nos decidimos a trabajar en alguna rama de la fotografía. Pero siempre está el quiero dedicarme a hacer foto de producto pero no tengo material para ir mostrando. Esa es una frase que ahí básicamente estamos hablando de un porfolio. Por lo que mi primer consejo sería a medida que vamos haciendo cualquier tipo de trabajo ya sea para un cliente o ya sea un trabajo que me autodesigno o me autocontrato guardemos y empecemos a separar algo de ese material para empezar a armar nuestro porfolio. Y ahora quiero hablar sobre 5 puntos que sí me parecen importantes que son aplicables igual a cualquier soporte que tengamos uno digital o un porfolio físico. El primero es, y un poco ya lo dijimos es la dificultad en la selección del material. Sabemos que es muy complicado elegir qué material queda adentro y qué material queda fuera de lo que vamos a mostrar para captar un cliente. Pero sí es muy importante y esto es clave mejor calidad que cantidad. Si nosotros en nuestro porfolio incluimos una foto que no está muy buena o que realmente no nos guste o no nos represente es muy probable que ese trabajo medio tire por la borda el resto. Está bueno que estemos seguros de qué es lo que nos gusta. No necesariamente tiene que ser una foto suprema porque la verdad es que ninguno de nosotros logra la mejor foto del universo pero está bueno que esa foto nos represente. Nos represente desde lo que nosotros somos hasta lo que nos gusta hacer. En segundo lugar es muy importante definir el estilo. Está bueno que un porfolio tenga algo de variedad. Sí. Pero si nosotros queremos hacer bodas armemos un porfolio o una web o lo que sea o un Instagram de bodas. Si empezamos a mezclar un poco de fotografía de calle la fotografía que le saco a mi perro alguna boda empieza a perder potencia y lo más probable es que en el momento que querramos mostrarle eso a un cliente se nos complique. Definir el estilo definir el tipo de trabajo que queremos hacer nos va a ayudar a poder armar un porfolio mucho más prolijo. Que ojo no significa que solamente nos tengamos que dedicar a hacer una cosa. Podemos tener un porfolio macro un porfolio de retratos un porfolio de eventos y bodas. También es muy válido depende al cliente que vayamos a abordar porque puede ocurrir que de golpe queremos presentarle nuestro trabajo a una empresa hacer un porfolio un poco dedicado sabiendo cuáles son las necesidades de esa empresa. Requiere un poco de investigación y requiere un poco más de tiempo pero puede significar ganar o no un trabajo. Algo que uno suele pensar muchas veces que es no tengo porfolio porque recién estoy empezando. Lo cual es verdad si uno recién empieza no tenemos material para mostrar pero tampoco tenemos que quedarnos de brazos cruzados esperando que aparezcan clientes para empezar a generar un porfolio. Me parece muy importante que nosotros nos generemos o nos planteemos trabajos y desafíos para ir logrando material que esté bueno. Si bien sé que es difícil porque cuando uno se autoimpone un trabajo se da ciertos permitidos que hacen que la exigencia a veces no sea tal como cuando está enfrente de un cliente. Pero es importante que tengamos cierta determinación para ir definiendo también nuestro estilo porque en esos trabajos se ve realmente cómo actuamos nosotros y qué es lo que realmente nos gusta hacer. En cuarto lugar sobre qué soportes o de qué forma presentar nuestro porfolio. Hoy en día está de más decir que es muy importante tenerlo de forma online ya sea una web que siempre da cierto prestigio en algunos casos se dice como que la web eso lo escuché mucho y creo que yo también lo he dicho estuvo perdiendo un poco de vigencia frente a las redes sociales pero bueno la realidad también es que una web te da cierto prestigio te mejora las búsquedas pero también es muy importante tener redes sociales Instagram que hoy todo el mundo tiene Instagram es más fácil pedir esa red social que andar pidiendo una tarjeta personal y también plataformas que creo que son redes sociales como Behance y obviamente el formato físico impreso con toda la textura el papel el peso los colores yo soy feliz cuando voy con el fotolibro en la mochila y llego a una reunión y lo puedo mostrar y es bien recibido es algo que uno se siente mejor es como que el trabajo es más tuyo no sé cómo decirlo y en quinto lugar saber que el porfolio es un trabajo que nunca vamos a cerrar es algo que está en constante crecimiento y si eso ocurre significa que vamos muy bien porque significa que vamos mejorando que nuestros trabajos cada vez son mejores y que tenemos trabajo casi de forma constante estar siempre pensando en actualizarlo en agregarle una foto o dos o en sacar una foto porque ya tenemos otra que está mejor tenemos que hacerlo y tenemos que tomarlo como un hábito porque nos hace crecer como los profesionales que somos y además hacer backup siempre me olvidé en los últimos videos de decirlo hagamos backup no nos quedemos de casualidad solamente con las 50 o 60 mejores fotos que tenemos backups y hasta acá llegamos con el video de hoy muchísimas gracias por verlo hasta el final espero que haya gustado y que haya dado ganas de tener el material que ustedes tienen impreso porque la verdad que es algo hermoso si les gustó el video suscríbanse al canal denle me gusta comenten pregunten lo que tengan ganas que yo siempre que puedo voy respondiendo si tardo es porque bueno porque no puedo responder así que no tengo nada más que agregar y nos estaremos viendo en el próximo video chau muy bueno no lo tendría que decir yo pero no lo tendría